A mí me dio mucha risa cuando dije, no es en serio, está bromeando, no vas a entrar, vas a abrir y el opening va a ser bailando, les dije, conmigo, bueno, pero la coreografía estuvo muy divertida porque imagínate, estoy con unos súper profesionales, todo el cuerpo de bailarines, la verdad es que mis respetos me aguantaron. ¡Gracias!